A la Cámara por el Centro Democrático Departamento de Santander, Oscar Villamizar, buenos días. Doctor Fernando, un saludo especial para usted y para toda la mesa de trabajo, muy buenos días. Bueno, ¿en qué funda usted esa denuncia penal contra la ministra Irene Vélez por pánico económico? ¿En qué lo funda? Bueno, ella ha venido haciendo desde su inicio, yo creo que desde el mismo momento en el que llega al Ministerio de Minas y Energía, ha hecho unos anuncios que en boca seguramente cualquier ciudadano poco o nada tendrían de importancia, pero en boca de la persona que maneja hoy la cartera de Minas y Energía tienen todo el argumento para generar pánico. Ella anunció en primera instancia la importación de gas de Venezuela, lo anunció como un hecho cierto del gobierno del presidente Petro, y eso en materia de dificultad para el pago de recibos, para la parte técnica de la misma importación, haría no sólo imposible la prestación del servicio, sino mucho más costoso, imposible en los costos que tenemos ahorita y cinco veces más costoso a lo que cuesta hoy el recibo de gas. Pero además de eso ha venido desde el principio diciendo que no va a haber más exploración y explotación de ningún tipo de hidrocarburos. Ese tipo de anuncios son los que han venido también afectando a la industria y dentro de esa industria un poco más de un millón trescientos mil colombianos que son accionistas minoritarios de Ecopetrol, donde su acción hoy ha venido devaluándose a raíz de los anuncios. Pero adicionalmente las empresas de hidrocarburos valen hoy, por llamarlo de alguna manera, lo que tienen en sus reservas. El hecho de no permitir explorar y explotar va a hacer que cada una de esas empresas valga menos. La gente diría sí, pero es una política de gobierno, eso no es un anuncio. Ese es un imaginario, un estudio errado máximo cuando sale el ministro Ocampo a desmentir cada una de esas afirmaciones. Esto ha generado que en el mercado bursátil las acciones de las empresas bajen, afectando también a los accionistas minoritarios, como lo decíamos, de Ecopetrol, afectando Ecopetrol efectivamente y afectando el presupuesto general de la nación. Sin un solo hecho cierto, no ha pasado, no se ha tomado la decisión, han sido anuncios. Y eso nos lleva a nosotros a presentar de la mano del representante Juan Espinal, esta denuncia de pánico económico. Bueno, doctor Villamizar, y no cree usted que la ministra esté diciendo lo que el presidente Petro le dice que diga. ¿No habrá unidad entre los dos y el presidente Petro se libra de las taras de una crítica tan bien fundada y tan elemental y tan clara como la que podría hacerse de por cada una de estas afirmaciones y entonces lance a la ministra que las haga? ¿No será eso posible? Sin lugar a dudas está haciendo un mandado, lo entendemos así desde que la posesionaron, pero ese mandado a ella hoy le está costando su carrera profesional, entre otras cosas, porque ella es filósofa y por eso terminan metiendo a una filósofa en un tema tan técnico y tan importante para el país como es el sector de minas y energía. Bien, y el presidente Petro que no ha querido cazar esa pelea, pero que en discursos internacionales ha dicho que el petróleo y el carbón es peor que la coca, sin lugar a dudas tienen un libreto organizado para la ministra y sale a respaldar a una ministra que no ha hecho más que equivocarse en sus afirmaciones. Pero aquí, más allá del mandado, lo que pasa doctor Fernando es que ni siquiera el gobierno como tal hoy tiene la claridad de lo que va a hacer. Se sienta con la ministra de Minas y Energía y la ministra le dice hay que jugar a la transición energética. Todos tenemos claro que tenemos que darnos a la tarea de una transición energética y no la empezaron ellos, la hemos venido empezando desde hace mucho tiempo atrás, la creación del Ipsen no es otra cosa que darle oportunidades vía transición energética a la gente para que pueda acceder a servicios de electricidad o de energía, más bien. Pero lo que a nosotros nos preocupa hoy es que aún haciéndole el mandado al presidente Petro hoy no tengan una planificación de esa transición energética. En países europeos de 5 millones, de un poco más de 5 millones de habitantes se han demorado 15 años para llegar al 97% con un gasto que hoy el presupuesto general de la nación no podría asumir en Colombia. Nosotros somos 50 millones de habitantes y ellos hablan de una transición energética justa. No dicen de dónde van a sacar el dinero, pero sí quieren cerrar hoy la industria de hidrocarburos que representa el 25% del presupuesto general de la nación. No menos que eso. De manera pues que entienden ustedes por qué están denunciando a la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, la filósofa. Bueno, yo pagaría lo que pudiera pagar, que es nada, pero daría cualquier cosa que pudiera darla por saber qué clase de filósofa es, a qué escuela está escrita, qué tipo de filosofía es la que practica, es escolástica, es existencialista, es qué la ministra, porque yo soy, como se sabe, profesor de filosofía del derecho tantos años, de manera que en esos temas filosóficos no me cogen en descampado. Y quiero saber esa señora qué clase de filósofa es, porque los filósofos son eminentemente cuidadosos. No trabajan sino sobre verdades establecidas. Las desarrollan a partir de un punto de vista fundamental, esencial, que es el que les da base para hacer el desarrollo de su pensamiento. Entonces, eso es muy contrario a lo que hace la ministra, y es que se lanza por estos vericuetos sin tener una base, sin tener un principio, es decir, sin tener un principio filosófico que la sostenga. ¿Comprende usted, doctor Villamizar? Claro, pero además, doctor Fernando, quiero decirle que hay una preocupación muy grande. La preocupación es que le terminan entregándole al sector a una ministra, y si bien es cierto, todos queremos la protección del medio ambiente, ella quiere la protección del medio ambiente por encima de la exploración y explotación, en materia de hidrocarburos. Cuando usted le habla de estos temas, parece que no solo no los entendiera, sino que no los quisiera entender. Finalmente, yo debo decir, hoy Colombia está viviendo lo que muchos en algún momento pensamos, queríamos que nunca se viviera. La ministra de Minas y Energía, por ejemplo, como todos lo saben, o muchos lo saben en Colombia, docente, que llevaba a sus estudiantes de universidad a acampamentos de la guerrilla de las FARC, para que conocieran cuál era la ideología y cómo vivía la guerrilla. Yo hoy no entiendo, por ejemplo, porque no hay ningún tipo de proceso penal abierto por esta circunstancia. Pero hemos venido validando en el país este tipo de circunstancias que hoy ya uno no sabe en qué va a terminar. ¿En qué va a terminar esto, Dios mío? ¿En qué va a terminar? Y uno no sabe si son ideas completamente deslocadas, contrarias a la realidad, a los puntos más elementales del quehacer político, si eso es creación de la ministra o si eso es imaginación del presidente que se lo transmite a la ministra y ella inmediatamente replica la idea del presidente teniendo ese respaldo. Bueno, en fin, ya se verá, en todo caso, Oscar Villamizar. ¿Y quiénes lo están acompañando a usted? El representante... El representante Juan Espinal. Juan Espinal, representante... En Antioquia. Juan Espinal. Y el mujer de abogado es de Ronald Picón. Enuncia contra la ministra de Minas y Energía porque está causando pánico económico y nos puede conducir a una situación insostenible desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista cambiario. ¡Ay, Dios mío! Si acabáramos con la exploración de petróleo y de gas, ¿a dónde iríamos a parar? Quedando desde el punto de vista del medio ambiente en las mismas. Porque si no producimos el petróleo lo tenemos que traer. ¿Por qué? Porque hay que mover el país. ¿Con qué se mueven los camiones? ¿Con qué los carros? ¿Con qué los taxis? ¿Con qué los aviones? ¿Con qué se mueven los circuitos eléctricos que se alimentan de gas? ¿Con qué? ¿Con qué? Doctor Oscar Villamizar, representante a la Cámara por el Centro Democrático Departamento de Santander, muchas gracias por estar con nosotros en la Hora de la Verdad. Doctor Fernando, ustedes, gracias por la invitación y seguimos trabajando por nuestro país. Bendiciones. Hay que seguir trabajando por este país porque otro no tenemos. No hay país de repuesto. Oscar Villamizar estaba con nosotros en la Hora de la Verdad. Ocho de la mañana.